Y en Los Ángeles, hoy vence el plazo para que todos los trabajadores de la educación estén completamente vacunados contra el COVID. Enrique, ¿qué habrá? Está con nosotros. Enrique, la pregunta del millón, ¿qué pasa con aquellos que todavía no se han inmunizado? Buenas noches. Rebeca, ¿qué tal? Buenas noches. Los maestros y otros trabajadores de la educación que no estén completamente vacunados al día de hoy pueden ser despedidos. Aún no se sabe con certeza cuántos exactamente se enfrentan a la posibilidad de ser sancionados, pero en octubre el Distrito Escolar de Los Ángeles informó que el 99% de los administradores y el 99% de los maestros ya habían presentado el estado de sus vacunas, por lo que el porcentaje de no vacunados puede ser mínimo. Los padres piden que recapaciten a aquellos que aún no lo han hecho. No estoy en contra de ustedes, pero no estoy a favor que no se vacunen, por favor. Si respetan a la comunidad, también ustedes den el ejemplo. De los 35 mil miembros que nada más pertenecen al sindicato de maestros, hay unos 200 miembros que no han optado por vacunarse, que no tienen alguna razón. Mediante un comunicado, el Distrito Escolar de Los Ángeles dijo que nuestros empleados y empleadas son parte de nuestro más sólido recurso y seremos inflexibles en lo referente a mantener nuestras escuelas seguras. Rebeca. 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 Gracias.